Hola, hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. El día de hoy te vengo a mostrar este serum que compré de vitamina C super económico. Promete muchas cosas, de verdad funcionará o no funcionará. La verdad, no sé. Siempre les he dicho que tengo que probar los productos para saber si de verdad funcionan o no funcionan. Si vale la pena comprarlos o no vale la pena comprarlos. Siempre he estado buscando productos, tanto económicos, regulares. ¿Por qué? Porque ustedes me lo han pedido. Muchas personas me han estado diciendo que quieren comprar productos, que quieren comprar serum, pero que no saben si de verdad funcionan, que yo los compre, que yo los utilice para que les dé mi experiencia. Y siempre me gusta cumplirle sus peticiones cuando están a mi alcance, a mis posibilidades. Y la verdad que este serum es súper económico y promete muchas cosas. Pero vamos a ver si de verdad funciona o no funciona. Este me costó tan solo 45 pesos. Este es un serum que compré en Mercado Libre. Es de vitamina C y ácido y aerónico. Es un serum que te promete muchas cosas. Viene así. Lo voy a destapar. Viene con su papel transparente. Aquí te dice serum, vitamina C, antiedad, elimina manchas, paño y es aclarante y antioxidante. Es un serum que viene así. Voy a destaparlo aquí con ustedes para que ustedes lo vean. Viene así. Tiene una etiquetita en la parte de atrás donde explica que es para manchas, antiedad, antioxidante. Es un serum que tiene 30 ml. Viene así. Tiene su cajita. Tiene bonita su presentación porque tiene naranja y se llama Sosu. Y luego ya dice vitamina C. Vamos a destaparlo para conocerlo, para ver cómo viene su presentación. A mí siempre me gusta ver la presentación de los productos. A veces tiene una presentación más bonita, a veces no tan bonita. Pero no importa la presentación. Lo que importa es si funciona, si sí cumple lo que promete. Vamos a destapar. Viene así con su tapita. Tiene muy buena cantidad para su precio. Te vuelvo a repetir. 45 pesos por Mercado Libre. Ya sabes los beneficios de la vitamina C. La vitamina C es antioxidante. Te ayuda para las arrugas. Te ayuda para esa piel que le falta luminosidad, que se ve una piel opaca, sin brillo, sin vida. Como que se ve una piel, no se ve bonita, no se ve radiante. Necesitamos una piel radiante, luminosa, que se vea más joven. Porque la piel que se ve opaca y sin vida, se ve como que fuera una piel más envejecida. La vitamina C es antioxidante muy importante para arruguitas, líneas de expresión, para aclarar el tono de la piel, para emparejar y para ayudar a disminuir o a quitar manchitas. Depende de la concentración de la vitamina C. Te voy a mostrar este serum. Viene así. Tiene una presentación bonita. Tiene su tapa negra para 45 pesos. Sí se ve muy bien. La verdad que sí. Tiene un envase oscuro. Es lo que más me gusta. Cuando tiene el envase oscuro, protege. Es muy importante tener en un lugar oscuro, que no le dé el sol, que no esté tanto expuesto a la luz para que dure más y no se oxide. Y más que nada, si tiene su envase así, es mucho mejor. Vamos a destapar para conocerlo. Haces esto y se destapa. Tomas el producto y es totalmente transparente. Viene así. Totalmente transparente. No viene espeso. Viene un poquito líquido. Si te fijas, cae rápidamente. A veces vienen un poquito espesos y se alcanza a ir cayendo poco a poco la gotita. Aquí no. Cayó como si fuera agua. Estoy checando su aroma. No tiene un aroma fuerte, pero se siente muy suave. Inmediatamente deja suavidad. O qué suavidad se siente. La mano se siente muy, muy suavecita. Así va a dejar tu piel muy suavecita. Vamos a ver si de verdad funciona, da resultados o no. Dejen taparlo bien porque no me gusta que se quede destapado mientras platico. Hay que destaparlo y volverlo a tapar rápidamente cuando ya tomes el producto. Hay mucho cero, como siempre les he platicado en otros de mis videos, que a veces nos hacen un poquito dudar porque no nos convencen del todo porque son económicos. A veces pensamos que los productos más caros son los que funcionan. A veces no tienen nada que ver. Hay productos muy caros que no vale la pena comprarlos que no funcionan. Hay productos económicos que sí tienen buenos ingredientes, aunque sean económicos. Yo siempre no me fijo en el precio. Me fijo en saber si dan resultados, si se sienten bien en la piel, qué es lo que pasa, si funcionan o no funcionan. Si tú crees que las puras cosas de marca cara te van a ayudar, pues no es verdad. Hay cosas muy costosas que no funcionan. Como siempre te comento, veremos los resultados en otro de mis videos. Te he estado trayendo diferentes serum de diferentes marcas con diferentes ingredientes. ¿Para qué? Para que tú vayas viendo cuáles valen la pena que tú los compres. Si te animas a comprarlos, si quieres probarlos tú, puedes sentirlos distinto tal vez que yo. Si quieres esperar mi reseña, pues espérate para luego platicarte si funciona o no funciona. Vale la pena comprarlo o no vale la pena comprarlo. Mi primera impresión es que sí está muy bien su envase. El color oscuro, te vuelvo a repetir, perfecto. Deja la piel muy suavecita, pero ya veremos los resultados. Te prometo muchas cosas, pero veremos si funciona o no funciona. ¿Ya lo conocías? ¿Ya lo has visto? Este serum, platícame, cuéntame para saberlo. Aquí abajo te voy a dejar el link de Mercado Libre por si tú quieres pasar y comprarlo, puedes pasar y comprarlo para que tú lo pruebes. Luego nos platiques tu experiencia o si ya lo has utilizado, te ha gustado o no te ha gustado. ¿Has visto resultados? ¿Funciona o no funciona? Este es para todo tipo de piel. Dice que es para cualquier tipo de piel. Aunque sea tu piel grasa vas a sentir la piel muy a gusto. Aunque sea seca también. Es para todo tipo de piel. Es lo que me gusta de los serum que he comprado, que los escojo para pieles mixtas o para todo tipo de piel para que se pueda adaptar a todas las pieles y a todas las necesidades. Pero tienes que utilizarlo correctamente todos los días. Tienes que aplicar protector solar. Utilízalo por la noche. En la mañana, lavas tu rostro, aplicas, ya hace un cero, una rutina, lo que tú estás acostumbrada y después pones protector solar. Es muy importante cuando utilizas vitamina C. De todas maneras, cualquier dudita, cualquier cosita aquí abajo en los comentarios. Regálame tu adito arriba y nos vemos en un próximo video.